Adiós chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Si pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso se escondió? Si vienes hacia mi puerta, vuelve entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Un chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda, acércate a mi escalera Si regálame tu sonrisa, que tiemblo por esa espera Si vienes hacia mi puerta, vuelve entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Un chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Un chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Gracias.